¡Napinahasha! En tus movimientos Al sentirte cerca Pienso cuánto te deseo Tu mirada me enloquece No quiero perderte Papi no te vayas de mí Quiero acercarme a ti Ven, muéstrame tus detalles Voy a acercar tu cuerpo, baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a acercar tu cuerpo, baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes You make me feel so high So high, so real You make me feel so high So high, so real Cuando tú me mires no puedo evitar Estas ganas mías y el deseo Tocarte, sé que tú tampoco puedes controlar Dame esa caricia que me hace temblar Siento tus manos descendiendo por mi cuerpo Hace el movimiento cuando yo me pego lento Dime si te gusta, cómo me lo vas a hacer Ven, ven y no tienes tiempo porque voy a enloquecerme Ven, muéstrame tus detalles Voy a acercar tu cuerpo, baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a acercar tu cuerpo, baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Como tú sabes Como tú sabes Y los huesos que me excitan son tus movimientos Al sentirte cerca pienso cuánto te deseo Tu mirada me enloquece Tu mirada me enloquece, no quiero perderte Papi, no te vayas de mí Voy a acercarme a ti Ven, muéstrame tus detalles Voy a acercar tu cuerpo, baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a acercar tu cuerpo, baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes A&X A l'orbanado Nelty no fascia Don Lincoln